Calle fría, falto seco, zapa limpia sin un peso Yendo hacia el regreso, cayéndome sobre eso Quiero el mundo encima pero que no pese tanto Y quiero que me extrañes aunque no quiero tu llanto Pepe no me pidas volver de nuevo Si cuando yo quería vos te chupaba un huevo Voy como Robledo Puch, cara de ángel siniestro Vos pensaste que aprendía, yo era el maestro Y por ejemplo te dicto algo de esto Con 17 años algo más loco que el cuerdo Y para ser deshonesto y un tanto indiscreto Mis amigos no recuerdo Me gustaría que se mueran pero que hago sin ellos Prefiero ser un loco entre mil genios Que ser un genio y volverme loco La avenida Irigoyen y el humo de este tráfico Me hace recordar a un ser afrodisiaco Cuando te movías por encima de este auto Y gritabas que sigamos con ese tabaco Odio el cigarrillo y todas esas viciadas Pero reina como explico tu olor si me mataba Me asesinaba más que lo pedía cuando todos me miraban Un licor de café amargaba mis mañanas Y tu ojo con los miel como detallaba Mirada tan profunda guacha me penetraba Ahí comprendí que sexo no necesitaba Solo estar sentado compartiendo una charla Y me quedé con ganas de darte una puñalada Y me quedé con ganas de darte una puñalada Ahí comprendí que sexo no necesitaba Solo estar sentado compartiendo una charla Y me quedé con ganas de darte sobre mi cama Y me quedé con ganas de darte sobre mi cama Apuñaladas Parecía un enfermo Me ganaban los nervios Pero yo te juro no entendía que pasaba Double Tema 16 Enseñar M Sans 19 22 21 19